¿Qué es inglés funcional? ¿De qué se trata inglés funcional? Hola, buenas, mi nombre es Raúl Fuentes, soy surujano dentista de la Universidad de Antofagasta y este último semestre cursé el curso inglés funcional, beginning, o sea, para principiantes. Sí, debo decir que fue muy grato trabajar y participar de este curso ya que en realidad mi inglés era menos que básico, con los compañeros decíamos que era ¿Cuál es tu nivel? Sub cero, yo creo que por ahí, de verdad. Bueno, y antes de seguir viendo la opinión de Raúl, uno de nuestros alumnos y de algunos otros de nuestros alumnos también, es bueno convenir que inglés funcional es un curso de inglés que centra su estrategia en tu vida cotidiana, en lo que hacemos constantemente, es lo que hacemos comúnmente, son las cosas a las cuales estamos habituados a hacer con un vocabulario de nuestro día de vivir, de nuestra vida cotidiana, un vocabulario de tu casa, de tu trabajo, de nuestra actividad extra programática, de las cosas que hacemos comúnmente. Se adapta a nuestra vida, entonces, de alguna u otra manera, este es algo bastante mutuo porque el inglés se adapta a nuestra vida, como también nosotros nos adaptamos más a usar el inglés. Es bastante integral, por eso que es tan efectivo, por eso que da resultados. Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora, para muchos de nosotros, ha sido difícil el aprenderlo y no solamente el aprenderlo, sino más aún hablarlo, lo cual realmente se torna en algo que nos ha traído problemas de alguna u otra forma, que ha sido hasta ahora, por muchos años, muchas veces, por mucho tiempo, en distintas de las etapas en que estamos involucrados en el aprendizaje. A cualquier edad, ha sido un problema, algo que nos da rabia, que no sabemos cómo abarcarlo, lo cual nos produce un estado en el cual desistimos de seguir tratar de aprenderlo de alguna u otra forma. Nos causa una frustración después de un tiempo, que muchas veces ya no queremos seguir intentándolo. Y bien, se hace cuesta arriba, así difícil es aprenderlo, más aún será hablarlo, lo cual le da un tono bastante difícil de abarcar, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, siempre llega el momento de aprender inglés, siempre llega o se presenta la oportunidad de poder aprenderlo de una vez por todas, que esa es la idea por la cual los cursos de inglés funcionan. Han sido diseñados y este programa existe. Es un curso de inglés diseñado para quien le ha resultado, hasta ahora, difícil el aprender y hablar inglés, en el cual hay no solamente un entendimiento y una comprensión de parte del programa y su diseño, sino también de la empatía de los docentes, que esto es algo realmente muy importante. La comprensión y la empatía que existe en la profesora, en la profesora a cargo del curso, el cual comprende perfectamente lo difícil que ha sido hasta ahora el lograr aprenderlo, lo cual lleva dentro de su programa y dentro de sus tratos y en su forma de enseñar que este diseño, que es un diseño paso a paso, llegue a un punto efectivo y nos haga sentir que sí estamos avanzando, que es lo más importante. ¿Cuáles son las cosas o cuáles son algunas de las cosas que a veces nos hacen desistir de tomar un programa de inglés o de seguir estudiando inglés? Principalmente, algunos de esos motivos son los que se nos hace difícil. No tenemos la costumbre, no hemos encontrado la forma de aprendizaje adecuada, se nos hace complicado aprenderlo, no tenemos tiempo. El ritmo de vida que llevamos hoy nos hace, obviamente, estar supeditados a ciertos horarios, los cuales se nos hace más complicado. Pero siempre, obviamente, se puede encontrar. Cuando uno realmente quiere aprender, se puede encontrar el tiempo, ¿no es cierto? No sabemos cómo comenzar con el idioma. Hemos intentado varias veces, hemos intentado de varias formas y no hemos podido dar con la llave para empezar a aprenderlo de manera efectiva. Esto es muy importante. Un día nos dijeron que no éramos buenos para el inglés y lo creímos. En algún momento nos dijeron, no, si tú no tienes dios para el piano, para ti es difícil, no eres bueno para los idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, a veces, un día nos dijeron, o escuchamos, o nosotros mismos opinamos de alguna u otra forma que el inglés es difícil y también lo creímos, lo cual es realmente muy nocivo. Finalmente, lo proponemos, lo proponemos de manera continua y hasta a veces se hace eterno. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso es una de las partes importantes que tenemos que atacar. Hay una creencia, esta creencia que tenemos de que el inglés es difícil y se hace cada vez más negativa. Cuando ya tenemos una creencia en nuestra mente, y esta creencia es una creencia limitante, es como un veneno, ¿no es cierto? Es como algo que realmente es muy, muy, muy nocivo, muy negativo, ya que muchas veces conduce automáticamente nuestro pensamiento, nuestras acciones. Y realmente muchas veces decimos, no, si ya no soy bueno para el inglés, no, yo ya no lo aprendo, no, para mí ya es muy difícil. Y eso es todo un veneno, algo que está construido sencillamente en nuestro cerebro y actúa como un virus, ¿no es cierto? Si lo ponemos desde el punto de vista de un computador, es un virus que le entró al computador y está ahí, está ahí, está ahí, y hay que definitivamente eliminarlo. El no saber inglés nos limita en un sinnúmero de cosas. Hay muchos aspectos en los cuales el no saber inglés realmente nos limita. Son demasiados. En tema de oportunidad laboral, postular a trabajos que requieren obviamente un conocimiento a veces mínimo de inglés, por lo menos. Es muy necesario. Las políticas de ascenso de puestos de trabajo de muchas empresas en una mejoría en nuestra oportunidad a nivel general, en términos laborales, no saber inglés lo hace absolutamente imposible. En cuanto a la comunicación laboral, ya dentro de una empresa, muchas empresas tienen un constante contacto con extranjeros. Y la comunicación en inglés, por lo tanto, se hace realmente importante. Contestar el teléfono, atender a visitantes que hablan inglés, atender a clientes que manejan la lengua inglesa es absolutamente muy importante y el no tener inglés, obviamente, también lo hace demasiado limitante. Acerca del manejo de información, hoy en día, en cuanto a buscar información, si bien encontramos información en nuestra lengua nativa, el buscar información muchas veces para la variedad de información que existe o para la mayor variedad de información que puedo encontrar y la calidad de información también en los buscadores de internet, en los videos, los medios de estudio que estoy buscando, o información de utilidad para nuestra actividad o las cosas que queremos hacer. Si no dominamos el inglés, menos acceso a información vamos a tener, obviamente. En cuanto a la educación, hacer un curso en el extranjero, hacer un estudio ya mayor en el extranjero, una vez que hemos aprendido bien inglés, obviamente ya podemos postular a oportunidades de estudios en el extranjero. O alguien que sabe inglés medianamente bien ya puede, obviamente, ya tomar un curso de algún tipo de actividad que le gusta realizar o de algún tipo de actividad que quiera aprender, en el cual este curso sea en inglés, postular alguna beca en el extranjero, realizarse académicamente uno como persona, obviamente el no tener inglés no nos da esa oportunidad. En términos de superación personal, muchos deseamos ir desarrollando nuestros conocimientos y habilidades a lo largo de nuestra vida. Eso es algo que es una parte del desarrollo de cada persona. Y dentro de esto el inglés, obviamente, para muchos, es una parte o una tarea pendiente que obviamente el no aprenderla, esa parte de superación personal realmente se ve totalmente truncada. Y finalmente, por otras razones, muchas veces queremos dominar el inglés o queremos tener una comunicación del inglés para comunicarnos con personas en el extranjero o para comunicarnos, tener una interacción con personas que hablan el idioma inglés o con los cuales nos podemos contactar solamente en inglés, ya que hablan otro idioma, ¿no es cierto?, de nuestro propio país, en el lugar donde estamos, para viajar, en fin, hay muchas de estas cosas que se ven absolutamente limitadas si no tenemos el dominio del idioma. Y esto realmente puede suceder por mucho tiempo. Esto nos puede limitar por años, nos sentimos encerrados, nos sentimos que no tenemos muchas opciones y esto es algo por lo cual tenemos que realmente trabajar para superar de manera descritiva. Y bien, inglés funcional es un curso que nos ayuda a superar todo esto. ¿Por qué se llama inglés funcional? ¿Por qué recibe el apellido de funcional? Principalmente por cuatro motivos que son muy importantes. Primero, porque las clases son interactivas. Hay un trabajo de el profesor con los alumnos. Se hacen trabajos en conjunto en la clase. Una vez que se realizaron los trabajos simples en la clase, cada alumno va leyendo lo que hizo en el papel, lo va haciendo hablado. De esta forma va empezando, va comenzando a hablar con un apoyo, con un apoyo de lo que ha realizado por escrito. Por lo tanto, no es llegar y ponerse a hablar en inglés, que eso puede ser bastante, digamos, difícil, obviamente, de hacer. Pero ya con lo que uno realiza en un papel y lo empieza a comenzar a hablar desde a poco, ya empieza a acostumbrar, ¿no es cierto?, a nuestro sistema, ya a hablar la lengua principalmente. Porque también maneja un vocabulario de la vida cotidiana. Maneja un vocabulario de lo que hacemos, de los lugares que frecuentamos, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios. Hay una interacción con el mundo. Un vocabulario que nosotros podemos dominar, hace que el aprendizaje de esa lengua, obviamente, sea más rápido, sea más motivante, y eso es un aspecto muy importante dentro de nuestra educación. Porque tiene técnicas 24-7, que se llaman ahora, las técnicas de conexión 24-7, que son trabajos que se dan en las clases, que se deben realizar durante todo el día, todos los días, que hacen nuestro trabajo, en nuestros lugares, donde vamos constantemente, durante todo el día. Son ejercicios mentales con una hoja guía que el profesor les entrega. Y con esto, ustedes tienen que estar constantemente haciendo ejercicios en inglés durante todo el día. Vamos anotando los avances, algunos de los avances que vamos obteniendo los vamos anotando. Y eso también lo va haciendo, obviamente, muy efectivo. Y finalmente, porque tiene técnicas de visualización. Las técnicas de visualización son una forma de meditación en las cuales nos ayudan a bloquear cosas que ya son más intrínsecas, cosas que ya están más involucradas con el subconsciente. Con esto, por ejemplo, de las creencias que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Esto nos ayuda, las técnicas de visualización nos ayudan a desbloquear nuestras creencias que nos hacen pensar de que el inglés es difícil. Hay que poner mucha atención en esta parte, ya que cuando una creencia se establece muchas oportunidades a las cuales queremos optar como el aprender inglés y esta creencia es limitante, obviamente, la coarta rige nuestras acciones y a veces, obviamente, nos dejamos solamente guiar por esas creencias que tenemos, lo cual, estas técnicas de visualización ayudan mucho, obviamente, a superar. Podríamos decir, entonces, que el curso de inglés funcional es un curso integral, que eso es lo importante, eso es lo que lo hace tan efectivo, además del excelente trabajo que realizan las profesoras, los profesores dedicados a esta tarea. Realmente es un trabajo muy complementario, muy interactivo, con un vocabulario en nuestra vida cotidiana, con técnicas, y no tan solo técnicas de trabajo en las cuales estamos conectados todo el día, sino que técnicas en las cuales nos ayudan a desbloquear todas esas creencias que tenemos. Es un curso que realmente nos abre y nos da la posibilidad de aprender inglés de una vez. Es un curso que entiende y comprende que hasta ahora ha sido difícil aprenderlo por parte del sistema y por las profesoras y profesoras haciendo las clases con una metodología comprobada. Veamos a continuación. Hola, mi nombre es Verónica Rojas, yo ingresé al inglés funcional 1 con todos los temores que tienen aquellas personas que no tienen nada de conocimiento de inglés, pero desde que entré a la primera clase me sentí muy satisfecha porque estas clases eran más didácticas, eran prácticas, eran de conversaciones básicas, lo que me permitió cada día ir aprendiendo un poquito más con nuevas herramientas y hoy día me siento capacitada de poder orientar a una persona, de poder indicarle si quiere ir al aeropuerto, si quiere tomar un taxi, si quiere ir a un hotel o una residencial, ubicarla en calle, orientar a una persona que es extranjera en nuestra ciudad y que en realidad a veces se sienten con desconocimiento y hoy día yo me siento con ese conocimiento de poder apoyarlos, de ayudarlos, por lo tanto, le doy las gracias a inglés funcional 1 y ojalá vengan muchos ingles funcionales 2, 3, 4 porque allí estaría participando activamente para irme capacitando aún más en el inglés que a mí me encanta. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Luis Ángel y parte de mi historia es que siempre he tenido dificultades para poder expresarme frente a mis compañeros, pero gracias al inglés funcional pude aprender de una forma entretenida, divertida, muy dinámica con respecto a los profesores y compañeros y así rompé esa barrera que tenía hace tiempo de poder atreverme a expresarme dialogar en inglés. Además del aprendizaje que fue una cosa muy divertida porque aprendíamos unos frases o contextos de lo que uno hacía día a día, es decir, acciones de cada día. Para mí eso fue lo mejor del curso. Así que yo por experiencia le recomendaría llevar inglés funcional. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Raúl Fuentes, soy surujano, dentista de la Universidad Antofagasta y este último semestre cursé el curso inglés funcional beginning, o sea, para principiantes. Sí, debo decir que fue muy grato trabajar y participar de este curso ya que en realidad mi inglés era menos que básico con los compañeros decíamos que era ¿cuál es tu nivel? Sub cero. Yo creo que por ahí, de verdad. Me costaba mucho hilar las palabras, tratar de hacer entender, de hacerme entender. Es muy complejo cuando uno conversa con un angloparlante y en realidad no se da a entender. Es súper complejo, uno se siente entre otras cosas triste de no poder comunicar lo que realmente desea. Y inglés funcional me ayudó a perfeccionar ciertas trancas que tenía desde pequeño desde el colegio, soltarme un poco la profesora bastante enena, muy simpática, muy amable, muy grata en el trato y uno con esas condiciones de parte del profesor se aprende más. Por lo tanto, los dejo invitados a que participen de inglés, pierdan el miedo a lo que dice el inglés. Aquí nos reímos de claro, nos reímos de nosotros mismos, eso es entretenido, pero nos reímos de los compañeros, los compañeros, cada vez que un compañero hace algo todos aprendemos de él como él aprende de nosotros. Repito, los dejo invitados para cualquier curso de inglés funcional porque además se aprende con el quehacer diario, con el quehacer diario, o sea, inglés funcional lo utiliza muchas palabras, muchos sinónimos, sustantivos que están en la casa, que están en el trabajo y eso lo hace mucho más grato y más rápido de aprender. Por lo tanto, otra vez, los dejo invitados para inglés funcional que para mí fue excelente. I did it. y bien, si hay personas o tantas personas que han aprendido inglés, ¿por qué no podremos hacerlo? Si otros lo han hecho, ya no es un tema de que uno es más inteligente o no es un tema que uno tenga más capacidades, quizás a veces existen condiciones más favorables para uno para tener acceso, por el tiempo, por las formas o por el estilo de educación en la cual se encuentra, no es un tema principalmente que pasa por el que no se puede, para nada. Al contrario, es totalmente posible, siempre se puede, todos tenemos las condiciones para aprender a hablar en inglés, solo que a algunos les acomoda una forma a otra en inglés funcional hemos consolidado una forma que da resultados y que es muy efectiva, que va más allá de sencillamente un diploma, este diploma que va a tener tu nombre es más allá de eso, este diploma es el reflejo físico de un esfuerzo que has tomado, de algo que has hecho por tu propio bienestar en áreas de la educación, en áreas profesionales, en áreas personales, en fin, las ventajas son muchas del hecho de aprender inglés, en inglés funcional hemos logrado llegar a un programa el cual realmente es muy efectivo y el cual realmente le da la oportunidad a quienes le ha sido difícil aprender inglés realmente aprendernos. Por lo tanto, la satisfacción de llevar a cabo esta tarea que tenemos pendiente es mucho más importante que este diploma que es sencillamente un reflejo lo más importante es lo que tú vas a hacer lo que vamos a realizar en nuestras clases y el hecho de que vamos a avanzar. Y bien, nuestra información de contacto a continuación para contestar tus consultas, dudas y requerir mayor información acerca de nuestro curso. Te esperamos que tengas un muy buen día. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.